En materia deportiva hay también algunas actuaciones que nos parecen relevantes. Con la brada apostado por el deporte, compatibilizando y compaginando lo que es el fomento del deporte de base, pero indudablemente acompañado del deporte de élite con el fin de que nuestros niños y nuestras niñas puedan tener un referente de promoción deportiva al estar trabajando con temas de la élite o del deporte profesional. No cabe la menor duda que a lo largo de esta próxima legislatura pondremos en marcha todo lo que tiene que ver con esta ciudad deportiva, Fernando Torres, con lo cual toda la zona de agua nos va a permitir ser el municipio de 200.000 habitantes de la Comunidad de Madrid con más espacio de agua del conjunto de los ciudades de nuestro entorno, pero creemos que hay algún déficit en este momento que hay que realizar y para eso pretendemos construir un nuevo espacio deportivo en el barrio Loranca, Nuevo Versalles, fundamentalmente nuevos campos de fútbol y fútbol sala, que son las mayores necesidades que en este momento tiene ese barrio, que como bien saben tiene un campo más uno añadido que se ha hecho de fútbol 7, digamos cercano al campo, pero es donde más niños y más niñas existen en este momento en la localidad, por lo tanto hay una mayor atracción a la práctica deportiva y entendemos que en el barrio de Loranca y Nuevo Versalles tenemos que realizar una actuación en cuanto a ampliar nuevos campos o nuevas actuaciones que tienen que ver con el deporte. También quiero indicar que como bien conocen el Fuenlabrada Club de Fútbol va a jugar en lo que es el nuevo campo que se ha terminado de construir en la ciudad deportiva Fernando Torres, se iniciará a petición del club el hecho de que comience en la próxima temporada y pretendemos el campo actual del Aldehuela transformar el césped en césped artificial con el fin de que pueda haber un mayor uso de esas instalaciones y que de esta forma estaremos ayudando a los diferentes clubs de base de Fuenlabrada tanto en horarios de entrenamiento como en lo que tiene que ver con otros tipos de horarios. Evidentemente hablo de los equipamientos, pero indicarles aquí que a nivel presupuestario vamos a seguir manteniendo y aumentando lo que son las partidas presupuestarias para el deporte. Hace algunos días conocían ustedes, imagino la cifra, de que este ayuntamiento son 10 millones y medio lo que tienen presupuestos para deporte cuando la Comunidad de Madrid solamente nos da 18.000 euros. Ahí verán ustedes que el salto de la apuesta del deporte que hace este equipo de gobierno es infinitamente superior a la que pueda estar planteando la Comunidad de Madrid. Gracias por ver el video.